Hoy 30 de abril decidimos reunirnos en familia para hacerte llegar un mensaje que te pedimos escuches con atención. Siempre hemos sido una familia unida y de fuertes valores morales. Primo, en el pasado, al inicio de tu carrera fuiste emotivo y orgullo. Y luego representaste la esperanza cuando el institucionalismo ondeaba la bandera de tus tropas. Hoy nos dirigimos a ti para pedirte por la esperanza de Venezuela. Por el futuro de una patria que ya no puede seguir desengrándose. Para pedirte que te coloques del lado del pueblo. Hoy la gran mayoría de la población exige un cambio fundamental en la dirección que lleva el país. Como tus familiares te pedimos que en uso de tus facultades como ministro de la defensa, detengas y desmovilices los colectivos armados por el régimen. Te recordamos que como soldado venezolano, tu principal deber es proteger y servir al pueblo de Venezuela. Obedecer y apegarte a la constitución de la república que hoy exige el cese de la usurpación y las elecciones libres y democráticas. Finalmente queremos decirte que el poder no reside en partidos políticos y mucho menos en un pequeño grupo. Así como lo dijiste hoy, el poder reside en el pueblo. Hoy es el pueblo que está en las calles exigiendo una calidad de vida digna. Debes escuchar esas exigencias y responder a ellas. Hoy, primo, decide si te pones del lado del pueblo o lo masacras. Será tu decisión pasar a la historia como un libertario o como un tirano. Será lo único que te lleves el día y al momento de tu partida. ¿Cuál será tu legado, primo? ¿Será basado en la promesa que un día nos dijiste de mantenerte como un soldado institucional y al servicio de la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo? ¿O será dejarlo en la miseria, el vandalismo y la delincuencia? Primo, no permitas el genocidio de nuestro pueblo. Primo, hoy el pueblo te pide y te clama libertad. Ahora es tu turno. Esperamos que hagas lo que el pueblo grita. Libertad. Jalimir, hijo, tú sabes lo mucho que te quiero y lo importante que siempre ha sido para nosotros. Mi amor, yo apelo a ese hermoso ser humano al que vi crecer. Ese muchacho tan maravilloso, familiar, correcto, soñador y luchador. Tú, al igual que otros venezolanos, soñabas con un mejor país y creciste en un proyecto que hoy es evidente que fracasó. Sabemos lo difícil que debe ser estar en tu lugar y lo extremadamente complejo que será dar el valiente paso de ponerte del lado del pueblo. Pero tú, mi amor, puedes hacerlo. Tienes con qué y sobre todo tienes un porqué. Nosotros te hablamos porque nunca perdemos la esperanza de verte dar el paso correcto. Estamos orando por ti y por toda Venezuela. Que Dios te bendiga e ilumine tus pasos para lograr una Venezuela libre. ¡Suscríbete al canal!